Ah, el Grapes, weón. Fuck. Bueno, igual lo maté. ¡Concha tu madre! La R con caca que tiene. La R con caca que tiene. ¿Entramos Rahed? Rahed, 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 Rahed. ¿Tú o Nice? Muy bien, muy bien. No, no, Ragis, por favor. Ragis, por favor. No hay energía. Estoy muy triste. No, no, no. ¡Juego de mierda, güey! ¿Cómo no va a morir ni un caca? Me desmayo. Oh, ese grito me salió del alma. Me hice cagar la garganta, güey. Oh, shit. ¿Qué quería hacer? Ah. 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 Napidazo, boludo. Puta, el... Yo no he culeado, güey. Se está hecho pico este guan No tiene flash si no me equivoco No tiene flash, pues guan, lo mato Lo mato ahora No tiene flash, me acordé recién Que venga el canon Viene el canon No, pero viene el flash Yo tampoco tengo flash Puta que soy real La buena estupia Se acabo el juego, ¿no? Con esto se acabo la partida ¿Qué, güeya? ¿Qué, güeya? Me agarró combo, güeyón Ah, ah, quiero reventar el... Quiero reventar el algo, güeyo Me lo rechoreo, güeyo Era mío Por puta O este se va a comer una burteada atómica Ah, que soy saco, güeya No quería matar, güeyo Ah, pero güeyón Todo el huevo, todo el huevo Ya, pero todo el huevo Todo el huevo Por unos tres segundos Que a veces no tiende a ser Nos vimos, gil, el coche de tu madre Pero te puedes reposicionar por fuera del mundo, tal vez Creo que para jugar otra calle tenés que... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿El kartus salió de la base? Me muero, me muero Me pego un poquito más, me la juego, me la juego ¡Fuuu! ¡Conchete, madre! ¿Por qué me la jugué? ¡Fuuu! Se trae, fue muy ward para mí ¡Ay, Dios! ¡Cuatro piernas en voto y me la jugando con peritas! ¡Ahhh! ¡Ah, soy una puta bestia! ¡Chúperme todo el latulo, hijos de la puta! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Let's fucking go, jungle fucking up I don't give a single fuck Me voy a pushar y a ganar ¡Ahhh! ¡Cagaste! ¡Uh! ¡Dai, dai, 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 dai! Al fin te tengo como quería Pájaro culiao, pájaro culiao ¡Ah, por favor! ¡Abergo! ¡No! ¡Oh, man! ¡Ahhh! ¡Sigan culiao! Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Jerce, man! ¡Ah, esa hueá se echaba muy mal ¡Vos a ver, cara, man! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Qué buen esquivo! ¡Una! ¡Una kill! ¡Oh, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Agarro tu flash y te hago pico! ¡Fuck! ¿Qué huella? ¿Por qué me quedé quieta? ¡No! ¡No! ¡Oh my fucking god! ¡A lo bueno es falloso! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero sos tonto, men! ¡Ay, Dios mío! ¡Bulú, la gente es tontísima, hermano! ¡No te puedo creer que tenía GA y no se la vi nunca! ¿Verdad? O soy muy ciego, o no le di la GA ni por si acaso. No es un guardia atrás. No puede pensarlo ahí. ¡Es lento! ¡Pushame ahí! ¡Pushame ahí! ¡Cuidado! ¡Depetra ahí! ¡Depetra ahí! ¡Voy, voy, voy! ¡Agarré acá! ¡Agarré acá! ¡Estoy en Giggs! ¡Estoy en Giggs! ¡Estoy en todos los buenos! ¡Estoy en todos los buenos! ¡Listo! ¡Murieron todos! ¡Oh! ¡Woo! ¡Depetra ahí, piso! ¡Noooo! ¡Puta, ladrones culeados, loco! ¡No, loco, pa! ¡Ay, pues! ¿A vos te han hecho la chupada del abuelo? ¿Te han hecho la chupadita del abuelo o no? ¡Vamos, le heces en la chupada del abuelo! ¿Ah, si? ¡Ah! 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 ¡Puerta! ¡Me voy a fumar estos dios! ¡Ah! ¡Que de verdad! ¡Ja! ¡Ey! No puedo creer que ganamos por la técnica del saiyan ¿Dónde recale? ¿Dónde va a recalear? No, me... ¡Ay, los minions! ¡Ay, los minions! ¡Ay, shit! ¡Ay, los minions! 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 ¡Suscríbete!